SONO VARIO DE MI PUEBLO DE VECITAS Y METALES CON FLORES EN EL MEDIO Y EL CORAZÓN Y CADA CON REOLES Y PRIZANA SON LOS BARRIOS DE MI PUEBLO SON RUELAS DE MATE AMARGO POR EL SOL, LA VEREDA MIRANDO MADRE CHUPEANDO MIRANDO MADRE CHUPEANDO MIRANDO 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 M Ya hay un barrio en el bajito y por el centro chiquito, donde duerme la doquita, zona y la quietud sin fin. Pasa un silencio, chiquito, pasa un silencio, chiquito. Aplausos